Es lamentable, hoy decía un compañero diputado de Petén que está preocupado y por supuesto que estamos preocupados por los aún incendios que quedan, pocos incendios que quedan en Petén. Pero ¿cuál es la irresponsabilidad? Resulta que quien representa al Ejecutivo, al Presidente, no está en ningún departamento. En Petén no hay gobernador, señores. Y yo les quiero contar que hace un año y hace cuatro años y hace tres años hubieron incendios en Petén, pero que fueron controlados porque había una cabeza responsable que coordinaba todos esos esfuerzos, que coordinaba con la iniciativa privada, que coordinaba con los ganaderos, con los finqueros y todos estaban apoyando en ese esfuerzo. Hoy no hay una persona, hoy no hay una persona que esté a cargo de esa coordinación. Es irresponsable, es inaudito. Entonces es fácil sacar conclusiones que esto es producto de una gran irresponsabilidad. Es producto del incumplimiento de deberes, desde el Presidente hasta los demás funcionarios. Pero además pena aún que uno o dos gobernadores que fueron nombrados sean totalmente incapaces. Da tristeza ver que el gobernador de Guatemala haya dicho que no sabía que él representaba, que él estaba al frente de los consejos que tienen que tomar las decisiones en Guatemala. Él está al frente del COE, está al frente del Consejo de Representantes también, junto con los alcaldes, CONRED, pero él no lo sabía. Y tristemente dijo que esa era la responsabilidad del Ejecutivo al que él representa. Que esa era la responsabilidad de la CONRED, que él dirige el CODRED, el Consejo de Reducción de Desastres. Pero él no lo sabía. Ah, pero qué fácil es. Como el gobernador no actuó, como la coordinadora de reducción de desastres CONRED no pudo actuar y no tuvo la capacidad. Como la Ministra de Ambiente solo se dedicó a darle protección, vehículos a la familia, pero menos a atender los problemas ambientales, fácil es. Pasemos un estado de calamidad. No, señores. El estado de calamidad era necesario. Y se dijo en este Congreso, pero era necesario antes de la Semana Santa, por lo menos. Para poder atender preventivamente las necesidades de los guatemaltecos. No, señores.